¿Cuántos bolsos me dejaría de hacer un trío? Te jodes ¿Qué prefieres? Echando conmigo no me haces ni un trío ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Que hiciera un trío Y si me dejas y haces un trío No volvemos más en tu vida O sea que procura que no me dejes Ah, y sobre tontería Si lo dejo y me tiro a otra ¿Sí podemos volver? Sí ¿Sí, hombre? Sí No, 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 no Qué buena, gracias ¿Qué tal, chicas? ¿A alguien le interesa pasar conmigo? Que no es No, me la comí Diez segundos, tío Diez segundos Vamos a meterle un saque Mira que saque, niño Hostia No, esto es mentira ¿Esto es mentira? ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Eso es mi saque! ¡Dios! ¡Es la vecina, loco! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo lo tenía pensado desde el principio ¡Mira, toma! ¡Eso es! ¡Eso es mi saque! ¡El saque de la engañadita! Y si se lo come a una chica Y se pone a tocar chonda Sinceramente no lo sé ¿Alguien sabe qué pasa si una tía se toma una viagra? Se le ponen los pezanes para rayacristal, entiendo, ¿no? Yo no sé, no sé No sé qué ha podido pasar Me queda un blanco No sabía qué sacarle a la tía Ha habido mucha gente contigo, Rubén En el chat Todo el mundo está bocado contigo Y que dedico unas palabras a la gente que te está viendo ¡Ande, ande! Yo te digo una cosa Es que, claro ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si eso fuera así o el revés? ¡Hola! ¡Arriba la reguetona! ¡Que queda mucho verano! ¡Bum! ¡Cabeza alta! ¡Arriba el equipo! ¡Arriba! ¡Que ya viene feria! Chat, la cáscara Chat, la cáscara De la sandía Y la sandía en sí Hace efecto viagra Os lo prometo Comeros una sandía Pensando que tiene efecto viagra Vais a ver cómo se os pone el pene Se te pone como el cuello de un ganso Un protipo, os lo prometo 100% No es mentira, ¿eh? Me lo dijeron una vez y es verdad La sandía tiene una parte blanquita, chat Que es el cum, ¿no? Pues la parte más blanca Es el Es la parte que tiene viagra Os lo prometo Se te pone el pene como una piedra He llegado a partir Una tabla de madera de un pollazo Os lo juro, ¿eh? He llegado a pegarme en la mano Y hacerme daño Y después de comerme una sandía Energía, ¿te va a jugar? Dale a código, código Energía, ¿entendí el ordenador? Y ahí pon el código que hayan generado Cállate ya, DJ Piña Que lo está mareando Como nos escucha si no tiene casco Bueno, tengo la tele No, hombre, no, hombre Tiene sonotones, bro ¿El código, gole? El código no tiene ¿En el general del disco? Que no le estoy respondiendo el borde Por la cara, tú Pues yo no me voy a mover Más enfadado Ahí te he quedado Ahí te puedes quedar Eso es trampa, Silvia Que me da igual Eso es trampa, Silvia Me da igual Eso es trampa Ahora tienes que comerte un pez Cuidado a Silvia que flota Sin tus ganas ¿Ves? Te he visto una tía Una broma Y le dices tú tus ganas ¿Qué era a ti? Tus ganas De comer una polla No, has dicho ¿Te quiere por ahí? Pídele perdón, perdón, Paula Silvia tiene novia Ay, qué pesado Vamos a ver que la chiquilla Que sigue, sigue El Daniel está ahí No, pero me tiene que bajar ¿Que bajar el qué? Han puesto tiene la regla Pues a lo mejor sigue así Vale ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no he hecho nada ¿Has hecho así? ¿Estás poniendo cara de asco? Pues Silvia se despierta Cada noche mínimo Cuatro veces ¿Y Silvia? Estoy yo así Y de repente me hace así Me toca en el hombro y me hace Me hago pipí Yo me despierto todo agobiado La miro Me hago pipí Y digo ¿Qué quiere? Y es que me tiene que despertar Porque si no le da miedo Ir sola a mear Y que yo no sepa Que ella está meando ¿Sabe? En plan Se cree Al principio me pedía que la acompañara Que yo le dije Una polla Me levanto yo Porque yo como me levanto Ya no me duermo otra vez Pero es que ella lo que quiere Es que yo me despierte Pa' que sepa Que ella va a mear Y que yo escuche Si la raptan Por si acaso le pasa algo Mientras mea Pues yo enterarme Y ella lo que no se sabe Es que yo me dice Hago pipí La miro Me cago en toda su puta madre Me cago en toda su puta madre Y me vuelve a que ha dormido No me da tiempo Ni siquiera A escucharme a Está bien, ¿no, cabrón? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Veremos a ver si saca Si sacamos click de aquí Te voy a decir una cosa, ¿vale? Dime, dime No la escucho Pero tengo algo que es importante decir ¿Es normal que tenga Un dedo de hierro, chat? Es que siempre me doy cuenta De que hago esto Mientras estoy en directo, ¿vale? Fijaros en esto, chat Decidme si es normal, ¿vale? Mirad mi dedo gordo, ¿vale? Creo que si le doy más fuerte Soy capaz de hacer un boquete En la pared Y no me duele ¿Es normal? ¿Escucháis? No me duele Y con esto hago lo mismo A Silvia le hago así con el dedo Y soy capaz de romper algo Sin hacerme daño Os lo prometo Lo hago con otra cosa O sea, te puedo tirar La pared abajo si quieres ¿Por qué tienes una cámara en los pies? No tengo una cámara en los pies Vale Para subir Son una hora Para subir arriba En estas dos horas Miren, ven ¿Cómo vas a subir aquí? Ven Ven aquí ¿Es arriba? Sí Tú tienes que ir para la carretera Sí A cuatro kilómetros Y luego entras por la barrera Y subes ¿Cómo vas a llegar En esas tres horas, hombre? Y tú no has llegado a ningún lado Yo digo Si hay que correr Se corre Pero No es sprint Yo soy deportista de élite ¿Sí? No tengo muchos problemas Estoy haciendo el cambio físico de The Grefg ¿Sabes cuál es? No Un plan de The Grefg Que está haciendo un cambio físico Lo estoy siguiendo Y la verdad que estoy bastante en forma No... Pues andar, andar Sois vírgenes Decid la verdad Porque estáis esperando el matrimonio O sea, que os admiro Gente como vosotros Humildes Con paciencia Que habéis tenido muchas oportunidades Pero que estáis esperando el matrimonio O sea que Me sirve ¿Qué personaje se te viene en la boca Si te menciono, Barber? ¿Qué pregunta es esa, hermano? A mí no se me viene en la boca ¿A quién se te viene en la boca, eh? Perdón, Sofía Pero es que no puedo vocalizar más Soy de Málaga, picha ¿Qué más quieres? Demasiado trabajo estoy haciendo Que llevo aquí cuatro horas hablando Cuando lo que me gustaría estar haciendo Es dormir a ciestas Sofía, soy de Málaga Chiquilla Vocalizo todo lo que puedo Para que usted me entienda Voy a poner sus títulos Y ya está ¿Vale, Sofía? ¿De dónde es usted? De la comunidad valenciana De Cataluña De la comunidad madrileña ¿De dónde es usted? Explíqueme Si es plato Sí, realmente Ah, sí, sé quién es O sea, no sé quién es Pero en plan de Instagram Es guapísima ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, me la han preguntado ahí ¿Está buena, eh? Sí, la verdad que sí ¿Por qué la sigue? No, porque me raya mucho Ah, Silvia, déjame verla, coño Tiene novio No sé por qué la sigo Creo que lo seguí a él Y subí una foto con la novia La novia tiene fotones Es guapísima Y la seguí Joder, pero tiene todas las fotos de espalda No, pero mira, es guapísima, Adrián Tiene un cuerpo para ser guapísima, vaya Es la elegida La elegida, ¿por qué? Sí, mira, es un tomón ¿Quién es el chat? ¿Al que ha preguntado? Creo que te me ha dado a no sé Está buena, ¿eh? La guapísima, mira, ¿ves? Es que de verdad No se puede decir más de tonterías Haz presentación para YouTube Ah, sí, no Hazla tú, hazla tú Que yo no sé hacer eso ¡Yeah! ¿Qué pasó? ¿Cómo están mis P-p-p-p-p-p-p-people De YouTube? ¿Qué sé qué hacer? Claro Me han dicho que Que en Japón los hoteles Tienen unos espejos Que cuando te haces una foto En el culo Y la mandas A un streamer Que se llame Nandes Se censura automáticamente Pruébalo, ¿vale? Las chicas que me estáis viendo Si estáis en Japón Haced una foto en el espejo así ¿Vale? Y me la mandáis Porque me han dicho que en Japón Como es una cosa con la censura Como que se censura automáticamente Así que si podéis Hacerlo Miren, miren cómo fue Y yo ¡Qué guapo! Está loco Va loco, va loco Que nos ha saltado Y yo que nos iba a saltar Está lo alto, bro Hay que moverse Hay que moverse Quietos, quietos Y yo que me he cagado, ¿eh? Se me iba a subir encima Lo que pasa es que me he cagado Lo admito Pero mira, los viejos Los ves como que están ahí Sí, hay que subir Pero claro Hay que subir por unas escaleras Que mira cómo están las escaleras Por aquí se puede subir también Por la izquierda, ¿no? Pero por aquí Quiero vomitar Todo el mundo aquí flipando Y Silvia, quiero vomitar Mira el mono Se ha matado Bro Dime que lo he grabado Bro ¿Se ha matado? No, no, está vivo Pero madre mía ¿Está muerto? No Es que este no es joven todavía Este ya es mono En plan Para las mujeres Y para los juegos Soy muy rayado, tío No he jugado cualquier cosa Y no me tiro cualquier cosa ¿Verdad? Pocas mujeres tienen el privilegio De decir que han podido Tener sexo conmigo No, pues nada Sino porque ninguna quiere Mi primera cita Fue muy, muy bien Tiendo en cuenta que Ha dicho conmigo Con cualquiera Yo voy a contar Mi primera cita En general ¿Qué? ¿Vas a contar la cita Con otra? ¿O qué te pasa en la cabeza? A mí no me toques ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cuento yo la mía? Vale Pues empieza tú Ahora voy yo Mi primera cita Fue muy, muy bien, tío ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Pero que vas? ¿En serio? Sí ¿Que me pongo a llorar? ¿Por qué? No sé por qué Con la risa lloro Pero ¿de verdad? ¿La has dicho tú? Sí Yo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? ¿Qué estás en la cama? ¿Qué me has pillado Con la paja, cabrón? Dios mío Mira, te voy a enseñar Los vídeos Que lo estaba buscando ya No digas nada Que estoy en directo, ¿eh? Es que son dejo Estás en la cama, bro Tío, ¿tú me dejarías Tu maquinilla, tío? Ya, pero 30 demasiado Pensaba, yo es que lo he visto Por entender, pensaba que era 40 para todos 40 para todos Subimos No, hombre 40 es para por persona ¿Por persona? Hombre, yo lo que puedo dejarle Como 6-4 mínimo Lo puedo dejar 25 100 Eso mínimo Si no, no Pero Es que ellos no van a querer Nosotros somos estudiantes No tenemos dinero Ya, pero es el mínimo que hay Venimos con la beca aquí Sí, eso O sea, no sé Pero esto es el mínimo Está mi madre también pasando Una situación regular, ¿verdad? Sí, esto es el mínimo que hay Normalmente Nos cuesta llegar a fin de mes también De vez en cuando O sea que ¿Cuántos días tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Va la noche bien o qué? Sí ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rubén Pero tú me puedes llamar cuando quieras Bien Rubén, Rubén te llamo Rubén, Rubén No, va a durar menos Que falerte en la hora de la merienda No, bueno Pues nada Vente hablando ¿Tú qué estudias? Estudia, trabaja Me intento hacer el proti de Keroro Voy a intentar hacerme el proti de Keroro Eh, mirad esto Voy a intentar hacerme el proti de Keroro A ver si me sale ¡Hijo de puta! González Eres una rata Tío, eres muy pesado Tío González, tío Eres muy pesado No, tío González, juega tu puta partida, bro Tienes 15 años, macho Qué pesado La pose y todo lo que he dicho Y ya no quiero nada Que no sea contigo No tengo ganas de un equipaje Que me hagas de vuelta No, 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 no No, no Salirán Esquipo, aquí va Era para el otro lado Yo me rapo gratis Si me invito una cachimba José, eres de Málaga Te lo juro Mañana te lo fumo una cachimba Aquí ¿Estás escuchado? Ya estoy activado, mira Ya no estoy cansado ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Me voy a repetir! Está bueno ¡Padrío! Está bueno, está bueno Pero sí, vamos Que seguro que lo leyes Porque la vi en línea En cuanto se lo mande O sea Pero yo estaba tomada Le por las chavalas Misudaños en Andes Bro, está buena Pero no tanto No te mereces Y tú tienes buena skin Gracias Tú también Pero ¿Cómo que tú también? ¿Estás ligando conmigo? ¿O qué, cabrón? Ya que me ha presionado La chavala Tendré que hacer algo Donde mi madre Está viendo saludada Se llama Jen, dile guapa ¡JEN! ¡TAH! ¿Qué pasa? Guapísima ¿Cómo estamos? Qué fresca está Para los años que tiene No se te notan Parece que tiene 20 años Jen ¿Quién cogiera una? Ay, Dios mío Ay, ay, que me pongo mal ¿Qué que haces? ¿Qué que haces? ¿Qué que haces? Y tú vas a encontrar Hay fates far worse Que es a lo mejor Bueno, si lo haces Obviamente con exceso Sí, que te quedas ciego ¿No? Dicen eso, ¿no? Dicen que muchas paja Te quedas ciego, ¿no? No sé, la verdad No soy doctor Ni nada para eso Tú tienes gafas, ¿eh? No, no soy doctor ¿Varías un trío? No, Adrián Ya te respondo por él Encantadísimo de la vida De bolsos No queda para nada Para nada Eh... ¿Marca favorita de bolsos? No lo sé Adrián ¿Qué? Estaba pensando que Imagina que ganaba la chance ¿Qué asco? Ah, sí, ¿con quién? En Madrid ¿Sí? ¿Contra? El Betty Y me moría de rabia Y me decía algo tóxico Pero... Me moría de rabia ¿Por qué? Pero me calla Lo del mentón de facilidad Para chuparle la polla A tu padre Que ya hace movimiento extraño Maywazowski Eso no ha sido perma Por los pelos, ¿eh? Bueno, de hecho Va a ser perma Perdón Anda, cómo se consigue una novia Haciendo trucos R2 triángulo L2 triángulo Cuadrado triángulo Y después te apunta al gimnasio Y después te apunta al gimnasio Y te deja de gilipolleces En Don Camarón Tienes que lo saque Pero espérate Te voy a hacer hasta zoom, ¿eh? Para que tú veas estas cosas Pero, 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 que tú no sabes Que mi colega es de campo, ¿eh? Puede que te mate, ¿eh? Eso es... Yo, 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 yo Eso es que mierda, ¿eh? Carles, bro A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Más fuerte Mátalo 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 Kill Fucking kill, eh, di hue puta Motherfucking cucaracha Ya... No se merecía esto Vale, chavales, yo le voy hacer un peladito, vale, le voy a empezar por los lados De foryectacion, que no... Ya los rapos, ya los rapos governor congressional y yo tengo mucho murciélago el dinero perdona el clítor y no sé si está por aquí no no está por aquí me tiro el abellido y me caso con este depósito joder pero si es que no te haya hecho tu padre lo que me ha hecho un favor cuando cuando firmo cuando firmo cuando cuando viene cuando viene pero tú no querías que venga va que yo me voy intentando me huyendo me huyendo antes de tu madre ha llegado que tal como estamos tu padre bien si mi madre bien ahí está de los suyos usadas bien que vos más tierna no laura cuánto tiene qué